¿Qué tal Bolívar? Gracias, buenas noches. Me encuentro en el Parque Los Congos, próximo a la parada Mamá Tingo, aquí en Villamella, donde cientos de mujeres están realizando una vigilia, más bien una manifestación a propósito del alto índice de mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas. Los feminicidios de la República Dominicana que van en aumento. Ellas quieren llamar la atención de la sociedad y están aquí realizando esta manifestación. Buenas noches, su nombre y obviamente el propósito de la manifestación. Mi nombre es Flor Delis. Estamos tratando de erradicar la violencia, de aportarle algo a la sociedad dominicana, de nuestro municipio en especial. El propósito es hacer un llamado a todas las damas, a todos los caballeros, la familia en general. Nosotros queremos que las familias se empoderen, que no sigan cayendo niñas, las madres, los padres, que las niñas de 16, 17 años, por favor, amarren las niñas, denle seguimiento como madres, sean leonas con ellas, porque somos mujeres y nosotras somos las que tenemos que defendernos, puesto que somos las que estamos más cayendo. Es decir, nuestras cifras son las más elevadas. También hablábamos con esta señora, tras cámara, nos decía que ustedes están demandando un centro, un centro de corrección para hombres que violentan a sus mujeres. Explicando un poco. Buenas, mi nombre es Betsy Peralta, también formo parte de la Fundación Madres y Mujeres Rescatando Valores. Y desde hace unos años estamos luchando, tanto porque nos construyan una fiscalía especializada en género aquí en el municipio que no hay, y también porque queremos un centro conductual para hombres, porque entendemos que básicamente lo que hay es una falta de conciencia. Estoy convencida de que muchos de nuestros hombres se dejan llevar por la ira y por la falta de información, porque entienden que esa es la manera de amar. Se está apoyando porque entendemos, yo entiendo, que la mujer no es un objeto el cual tenemos que maltratar. Nosotros venimos desde el vientre de una mujer por el cual tenemos que respetarla. Y esto va para todos los hombres de República Dominicana y el mundo que entiendan que la mujer no es solamente para maltratarla ni para tenerla en la casa, para que la ave cocine. No, hay que valorarla como mujer porque somos hijos de una. Yo realmente me siento indignado porque está pasando mucha cosa hoy en día, mucho feminicidio, y nosotros ahora mismo estamos aquí apoyando la causa porque ya no más, ¿entiendes? Demasiado atroz, demasiada muerte y hay que parar, hay que parar para romper esa cadena. Ciertamente, hay que parar esta cadena de feminicidios que enlutan a la República Dominicana. Mi parte es toda la información, yo continuaré aquí en esta manifestación. Retorno contigo al estudio.